Música Conozcamos Nicaragua, estamos en la costa caribe de nuestro país, en la isla de Corn Island, en la octava convención nacional del turismo. Estamos disfrutando de algo que todos los nicaragüenses deberíamos de conocer, un mar con unos colores extraordinarios. Déjenme decirles que esta convención ha sido un verdadero acontecimiento, que lo importante es que hayan frutos, hayan resultados, para que no solamente el turismo extranjero, sino también nuestro turismo nacional, vengan a disfrutar de esta maravilla, donde hay una oferta turística, hotelera, restaurante, pero sobre todo, belleza de playa. Conozcamos Nicaragua, busquemos nuestra propia entidad nacional, viniendo aquí a Corn Island, y a Little Corn Island, déjenme decirles, la Little Corn Island está apenas a 20 minutos de Corn Island. Así que, aquí los esperamos en Conozcamos Nicaragua. Dedicamos este programa al municipio de Corn Island. ¿Por qué decimos municipio? Aclaramos que el municipio lo componen las dos islas, la pequeña y la grande. Aquí se realizó la octava convención nacional de turismo, los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Son muchos los habitantes que se benefician del turismo en el municipio de Corn Island. La convención nacional reunió importantes sectores públicos y privados. La Asamblea Nacional, a través de su comisión de turismo, el INTUR, la Municipalidad de Corn Island, Canatur, Cantur y Canimet, fue una oportunidad para conocer la forma de mejorar la oferta de servicios a los turistas y visitantes en Corn Island. En este caso, se trató las dificultades del transporte acuático y aéreo, que es muy importante, y también problemas locales como la basura. Para nuestro programa Conozcamos Nicaragua, fue importante participar, buscar la forma de transmitir a ustedes dónde ir, conocer los atractivos naturales, playas, montañas, pero saber de hoteles, restaurantes, transportes. Ya lo hemos dicho, en nuestro país hay cantidad de lugares bellísimos, son una maravilla, pero la gente también se pregunta, bueno, la montaña está linda, me quiero bañar en esa playa, pero ¿dónde voy a dormir? ¿dónde voy a comer? ¿cómo me voy a transportar? Eso es importantísimo. Muy positiva, fue la participación de estudiantes de la carrera de turismo que llegaron de Managua y Bluefields. Fíjense ustedes, les voy a contar algo que es meritorio para estos muchachos y muchachas. Se embarcaron en el puerto del Rama, después de ir en Boone, desde Managua hasta el Rama, y los de Bluefields los estaban esperando en el bluff, así que se fueron los muchachos y muchachas de lo más alegre. También asistió una numerosa delegación de diputados, miembros de las convenciones de turismo y medio ambiente, funcionarios de Intur y también de la empresa portuaria nacional. Y algo que me llamó mucho la atención y me alegró, llegaron empresarios privados de la isla de Ometepe. Varios de ellos los conocemos y los saludamos. También hay una cosa muy importante, que aquí quedó claro, que el municipio de Corn Island tiene un gran potencial turístico. Las playas en ambas islas son de arenas blancas, poco oleaje, aguas de diferentes colores, incluso en Litre Corn Island hay una enorme cantidad de cocoteros a la propia orilla de la playa, y la oferta hotelera es de primera, confortable y de calidad. Los participantes en la octava Convención Nacional de Turismo pudimos apreciar la oferta gastronómica de Corn Island. Diferentes restaurantes prepararon la comida, la principal comida fue un almuerzo a base de langosta, camarón, pescado, daizambín con leche de coco, fruta de pan yuca con su respectivo chilecauro. De primera. Fíjense ustedes qué maravilla. Cantidad de gente del Pacífico que andaban allá por primera vez saborearon. ¡Anímense, anímense! Fíjense qué belleza esa langosta. ¡Anímense! Pero tienen que venir a Corn Island y a Litre Corn Island para saborear todo esto. ¡Gracias! 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 Conozcamos Nicaragua. Miren qué maravilla. No solamente la playa, no solamente el mar, sino la compañía en la que estoy. Fíjense ustedes qué belleza estar en Corn Island junto con estas tres jóvenes encantadoras del personal de la Asamblea Nacional. Vengan, vengamos, conozcamos nuestro país. No es posible que teniendo Nicaragua tanta belleza, nosotros no vengamos, a veces preferimos ir a otros países. Y no es que esté malo, pero primero conozcamos nuestro país. Vengan a disfrutar de Corn Island y a Litre Corn Island. Vengan, vengamos siempre en el plan de conozcamos Nicaragua. La convención permitió conocer la cultura del municipio de Corn Island. Quiero presentarles algunas muestras para que ustedes vayan viendo lo que les espera cuando vengan a estas paradisíacas islas de la costa caribe de Nicaragua. Fíjense ustedes qué belleza. ¡Gracias! 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 Hay todo un rescate de las tradiciones, La Casa de la Cultura, a través de su directora, Berlín Mesa, realiza una labor en el campo histórico y cultural para que sea parte del atractivo turístico. Hay una escuela de músicos con jóvenes y niños. Es interesante, hombres y mujeres que ejecutan varios instrumentos y tienen un conjunto para interpretar canciones tradicionales. La enseñanza y la conducción está a cargo de Charlie Hoxson Downs, hermano de Arlene, la autora de la canción de Corn Island. El rescate incluye artesanos y escultores como Winnie Lang, un simpaticísimo personaje cuya obra, ustedes la están viendo, trabaja en coco y madera. Agradecemos el apoyo de las direcciones de comunicación y relaciones públicas de Intur y la Asamblea Nacional. Antes de concluir nuestro programa en Corn Island, les vamos a presentar al grupo de niños, hombres y mujeres que interpreta con el conjunto musical Bellas Canciones de Corn Island. Aclaramos que hicimos las tomas con grandes limitaciones técnicas a la orilla del mar. ¡Gracias! 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 Conozcamos Nicaragua. Nos despedimos de Corn Island a Coún hasta pronto. ¿Por qué? Porque cuando usted venga se va a dar cuenta que uno ve tanta belleza, maravilla, este es un paraíso. que sale con la intención de regresar. Nosotros los invitamos a venir. Hemos disfrutado realmente, disfrutado. Ustedes no se imaginan todas las maravillas que hemos conocido. Vengan. Corn Island, territorio nicaragüense, parte de nuestra identidad nacional. Es necesario venir. No puede ser que vamos a otros países y no conocemos nuestro propio país. Vengan, vengamos a Corn Island y aquí, estando aquí, ir también a la licha de Corn Island, a la pequeña isla del maíz. De manera que nosotros los invitamos a venir, a compartir lo que nosotros ya hemos disfrutado. Siempre en el plan donde conozcamos Nicaragua. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!